¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy no es un video nada elaborado, solamente estoy pasando por aquí para decirles que Chi-In me invitó a una fiesta que tiene antes del New York Fashion Week. Por lo tanto, miren qué bello. Me mandó algunas piezas para que creara outfits. Bueno, realmente es un outfit para el evento, pero yo quiero mostrarles las cosas que yo escogí, las que me sirvieron, las que no me sirvieron. Van a ver el link en la descripción, pero no me la van a ver puesta, porque es que mi barriga ya está súper, súper grande. Hoy tengo, bueno, antes de ayer, cumplí 30 semanas. Se está acercando el momento ya. Pero bueno, el video en sí se va a tratar sobre ideas de outfit para embarazadas en el New York Fashion Week o algo así. Y hice algunos outfits que espero que a ustedes les gusten. En verdad esta ropa no está embarazada. Yo me la pongo y como que trato de que se vea bien en mi estado. Pero esta ropa está muy cool. Sigan mirando el video. Díganme qué outfit les gustó más. Y también luego les contaré cómo me fue en el evento. Así que paro de hablar y vamos a comenzar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya he cambiado el outfit que tenía y me puse este no sé por qué no enfoca pero me puse este con esto porque voy a otro evento y entonces el otro evento como más formal con vestido así que esto miren a valentina ahora solamente espero que mi uber llegue son las 7 17 este evento está abierto creo que de las seis y termina a las nueve y por fin señores y es como un poco y esto lo que se trata es que como tienen una tienda física las personas que vengan y compren aquí y esta música me va a dar copyright así que voy a dejar de grabar señor eso fue súper rápido porque el otro evento ya está casi pasando también y tengo que ir y me hicieron un regalito en verdad no sé lo que hay los vamos a ver juntos ahora y si está como que pesadito pero también tengo curiosidad por saber lo que me dieron y les voy a contar ahora mientras déjenme caminar porque tengo que llegar mi uber me dijo que caminar a la esquina les juro que por poco se me olvidó mostrarle lo que venía dentro de la bolsita y lo primero que tengo por aquí es esta bandana en verdad está muy bella donde estas que le puedes agregar a las carteras o te la puedes poner tú y se ve de muy buena calidad el color también está súper que porque es neutral y también esta cartera la cual me pareció hermosa tienen cosas también wow que bella es por dentro me encanta y eso está súper súper de moda está muy quito también venía esta libreta que tiene hojitas como en mármol son como menos las que se pegan junto con este lapicero que está demasiado bello miren dice chiquín aquí y tiene este súper diamante ya quisiera yo pero tiene esta piedra gigante aquí arriba que está muy hermosa y por último también está esta correa que me pareció muy bonita y es súper súper básica ya eso por lo que vino dentro de esta bolsita y dentro de esta vino este collar o sea yo podía escoger entre otras cosas en luz te ponían escoger como lo que tú quisieras y a mí me gustó este collar 7 de acá me pareció muy bonito también me dieron un dry shampoo junto con este hermoso vestido no sé cómo hacer para mostrárselos pero es muy lindo para que puedan ver el detalle es como súper bojo me pareció súper hermoso en verdad me gustó muchísimo y ya eso fue todo solamente quiero darles las gracias por haber visto este vídeo nos vemos en el siguiente no olviden suscribirse en un botoncito rojo está allí debajo y regalarme un like nos vemos